Enemigos a cada vuelta de la esquina. Criaturas abominables, como salidas de una pesadilla. Solo cuentas con escasos recursos para defenderte y constantemente debes elegir si combatir o huir. Rompecabezas, gestión de inventario, acertijos, ambientación inquietante y una constante incertidumbre sobre qué es lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Estas son algunas de las características principales que le dieron su esencia y renombre a la famosa saga conocida como Resident Evil. Esta franquicia inició con una identidad bien marcada, siendo de los primeros juegos pertenecientes al género survival horror. Sin embargo, no es un secreto para nadie que sufrió grandes cambios a lo largo de los años. Dándole un mayor enfoque a la acción, al cooperativo multijugador, a la mejora y modificación de armamento. O inclusive, a parecerse a juegos populares del momento. Todos estos cambios, ya fueran buenos o malos, tienen algo en común. Y es que cada una aportó su granito de arena para descarrilar a la saga del camino que alguna vez siguió. ¿En qué momento fue que Resident Evil perdió el rumbo? Prepárense, porque recorreremos cada uno de los títulos principales que le dieron su forma a esta franquicia. Pero omitiré títulos que no vengan al caso o que simplemente no aporten nada a la misma. Ay no, otra vez tú no. Hay mucha gente que cree que esta saga poco a poco ha ido perdiendo su esencia con los años. Una de las cualidades principales de esta esencia era el factor survival horror. Pero, primero que todo, me veo obligado a hacer la pregunta. ¿Qué es un survival horror? Podemos catalogar en este género a cualquier juego que tenga el enfoque de atemorizar al jugador, provocando la inquietud, desasosiego y claro, miedo. Esto a través de los escenarios, o bien, de los enemigos. Indaguemos un poco más en esto. Estos escenarios se caracterizan por ser lugares poco iluminados, escalofriantes o inclusive perturbadores. En la mayoría de los casos no sabremos mucho del lugar en el que estamos y nos veremos obligados a deambular por este, ya sea para resolver un problema, rescatar a alguien o simplemente por supervivencia. Algo que no puede faltar en estos escenarios es el acecho de criaturas o espectros terroríficos que buscarán aniquilarnos. Otra cosa que no puede dejar de estar presente en un survival horror son las limitaciones. Tanto en el acceso a armas, municiones, medicinas o inclusive llegando a extremos de eliminar del todo las armas, haciendo que nuestra única alternativa sea escondernos o huir. Y no podemos olvidar la presencia de enigmas o puzles, los cuales deberemos resolver para continuar. En resumidas cuentas, estas son las características que definen a un survival horror, y los que hayan jugado a la primera entrega de Resident notarán que cumple a la perfección con lo que se espera de un juego perteneciente a este género. Resident Evil Resident Evil fue el primer título de terror para muchos. Esa mansión, en el primer juego, fue el lugar donde comenzaría todo. Y para qué negarlo, si eras tan joven como yo en aquel entonces, seguramente no pensaste en otra cosa que en escapar, cuando te encontraste con tu primer zombie en esa emblemática escena. Exploración, puzzles, supervivencia, combate. Todo ocurriendo en una ambientación inquietante en la que encarnaríamos a dos diferentes protagonistas. Estas serían las principales características de esta primera entrega, y como ven, podemos considerarla un survival horror al pie de la letra. La segunda entrega nos sitúa en el lugar más famoso de toda la saga, Raccoon City, ahora encarnando a dos nuevos protagonistas. En general, las bases continúan siendo las mismas. Hay retoques por aquí y por allá, un mayor factor de rejugabilidad, algo más de variedad de los enemigos y una mejor interacción entre los protagonistas. Más allá de esto, no tengo más que agregar. En la tercera entrega, la cosa cambia un poco. Aquí, al igual que en el anterior título, nos encontramos en Raccoon City, solo que ahora tendremos una mayor libertad para recorrer la ciudad al no estar limitados a una estación de policía o una mansión. A diferencia de los anteriores dos títulos, aquí sí se siente un cambio en el estilo de juego. Esta tercera entrega tiene un mayor enfoque en la acción, más que en los acertijos, la exploración o la misma supervivencia. Tampoco vamos a llegar al punto de estar disparando al aire por gusto y desperdiciando medicamentos solo porque sí, pero sí podremos abusar un poco más de ellos. Básicamente, podríamos decir que es una entrega más ligera, menos complicada y más divertida. En la cuarta entrega es donde la cosa se pone interesante. En esta ocasión, nos situamos bastante tiempo después de lo ocurrido en los tres primeros juegos, encarnando a uno de los protagonistas de la segunda entrega. A diferencia de los anteriores, aquí nuestra prioridad no es exactamente la supervivencia, sino que será nuestra misión, la cual es una de rescate. El ambiente deja de ser cerrado y lineal, para incluir escenarios más grandes y dinámicos. Los zombies ya no son los clásicos zombies, más bien son fanáticos religiosos infectados. De hecho, estos hasta te hablan o incluso insultan. ¡Detrás de ti, imbécil! La acción ha pasado a ser el platillo principal en esta entrega, y para eso contaremos con un muy extendido arsenal, así como la posibilidad de modificar las armas según nuestras preferencias. Y a diferencia de los anteriores, aquí no solo podremos encontrar las armas, sino que muchas de ellas estarán a la venta en la tienda de este simpático personaje. Muy interesante. El sistema de juego es diferente, y no solo por el salto generacional, lo que primero notaremos en Resident 4 es lo diferente que es la cámara. Por primera vez en la saga, contamos con una manera realista de apuntar, a diferencia de las anteriores entregas, donde todo era más una cuestión de azar. Es más, esta cámara y estilo de apuntado serían tan aclamados que sembrarían las bases para el estilo de muchos futuros juegos del género shooter. Un último punto a destacar aquí es la inclusión de los enemigos piñata. ¿Qué es lo que quiero decir con un enemigo piñata? O sea que ahora cuando matemos a un enemigo, este soltará dinero o munición, e inclusive objetos más raros. Por lo que ahora lo más recomendable será encarar al enemigo y eliminarlo. Aquí más o menos se continuó con la misma fórmula de Resident 4, solo que el juego está algo más simplificado, además de estar orientado principalmente a la acción y el cooperativo. Sí, aún más centrada en la acción que el Resident 4. El juego se centra principalmente en su apartado como shooter. En sí, es divertido y muy recomendable para jugarlo con un amigo. Resident Evil 6 es el ejemplo perfecto de lo que es querer contentar a todos por igual. En este juego teníamos tres campañas, cada una con distintos protagonistas. La campaña de Leon tenía un enfoque más a la vieja escuela, retomando un poco esa ambientación survival horror que tanto se extrañó en las anteriores entregas. Esto no era al punto de volver a la esencia original, pero oye, peor es nada. La campaña de Chris se asemejaba más a lo visto en Resident 5, un enfoque principalmente a la acción shooter. Y finalmente, la campaña del hijo de Wesker, esta para efectos prácticos la dejaremos como un intermedio, en la que no sé la verdad a qué apuntaron. Habiendo acabado de repasar cada uno de estos juegos, queda la pregunta, ¿en dónde es que Resident perdió el camino? Obviamente podemos descartar a la primera entrega, al igual que la séptima, por haber vuelto legítimamente al género survival horror. Así que intentemos encontrar al culpable entre estas cinco entregas. Podemos descartar fácilmente a la segunda entrega. Como dije antes, es una versión retocada del primer Resident, con pequeños ajustes por aquí y por allá. Pero la esencia de la saga hasta este punto, continúa prácticamente intacta. La sexta entrega intentó contentar tanto a los viejos fans como a los no tan viejos. Considero a este juego como uno, bueno, pero que no destaca particularmente en nada. Sin embargo, este no es el responsable de haber marchitado a la saga, ya que ese error se había cometido bastante tiempo atrás. La tercera entrega. Aquí el juego dio sus primeros pasos hacia un enfoque más centrado en la acción. Con esto no me refiero a que el juego se volvió un action shooter, pero sí es evidente que la acción pasó a ser una mayor prioridad en esta entrega. Hay mucha gente que se debate si es aquí donde el juego perdió la esencia del survival horror. Sin embargo, yo pienso que no. Pese a lo antes mencionado, seguiremos contando con las características principales de un survival horror. Escenarios lúgubres, el factor supervivencia al tener que cuidar tus recursos, mientras claro, no lo juegues en fácil. Y lo más importante, el constante acoso y terror que nos provoca estar escapando de uno de los enemigos más recordados de la saga, Némesis. Hasta este punto, el juego aún puede ser considerado un survival horror. No lo voy a negar. Esta es la entrega que más detesté. El factor survival horror ha quedado completamente en segundo plano. No solo por la ambientación, que nos hace sentir más a que estamos en medio de una guerra que en un apocalipsis zombie, sino que por eliminar esa ansiedad e inseguridad que sentíamos al estar solos. Tendremos a un aliado apoyándonos durante todo el juego, y en el caso de que ese aliado sea la misma máquina del juego, te proporcionará munición y curas cada tanto tiempo. No digo que el juego sea malo, o que no sea divertido. Es solo que esto no es Resident Evil. Pero por más sorprendente que parezca, no fue esta entrega la que orilló a Resident Evil a irse por este rumbo. Todo se resume en este punto. Resident Evil 4 No tiene ni la falta de enfoque del Resident 6, ni la orientación a la acción cooperativa tan marcada del 5. Pero desgraciadamente es Resident 4 quien sentó las bases para que ocurrieran todos estos cambios. Fue en Resident 4 donde se dio por primera vez un enfoque central en el action shooter. Fue en Resident 4 donde se incorporó por primera vez a los enemigos piñata, que asesinaron por completo ese factor de supervivencia, en el que teníamos que decidir si valía la pena gastar nuestras preciadas balas para eliminar un enemigo, o si era mejor intentar esquivarlo y guardar la munición para un enemigo más complicado. Que va, aquí conviene matarlos a todos ya que seguramente nos soltarán más munición o dinero con el que podremos comprar mejores armas o simplemente más balas. Y finalmente fue aquí donde los enemigos dejaron de ser atemorizantes e inquietantes. Aquí son campesinos, fanáticos religiosos y mutantes. Sé que hay excepciones como lo son los verdugos de Ramón Salazar, y por supuesto los regeneradores, culpables de una que otra pesadilla. Pero en sí, ni la ambientación ni el estilo de juego están a la altura de lo que fueron los primeros, al menos refiriéndonos a lo que es un survival horror. Es por esto que pese a que Resident 4 es mi favorito y al que más horas de juego le metí, tengo que reconocer que es este el que desencadenó la pérdida de la identidad de la saga. Sí, la cantidad de contenido, lo divertido de modificar el armamento, lo bien que me cae buhonero, las interesantes campañas extra que hoy en día serían DLCs, y por sobre todo la acción que muchos amamos de este juego, fueron los que ocasionarían el deterioro de la saga en futuras entregas. Y hasta aquí con este video. Sé que el tema se presta para mucho debate, y que algunos creen que la saga comenzó a perderse en sí misma a partir del 3, y otros que desde el 5, por lo que los invito a compartir sus opiniones en la caja de comentarios. Les recuerdo que si les gusta mi contenido pueden ayudarme a llegar a más gente compartiendo este video, ya sea entre sus amigos o comunidades, para así conseguir cada vez más ayuda para alimentar a este pequeño perro devorador de lightjetas, y en algunos casos jimmies. En verdad si lo hacen les estaré muy agradecido. Y antes de despedirnos, vamos con la sección del comentario destacado. Esa sección al final de los videos en la que analizo y respondo a los comentarios más interesantes del video pasado. En esta ocasión tenemos a Daniel Castañeda, quien pregunta cuál sería el Fallout por el que le recomendaría empezar en la saga. Te diría que justamente el que negaste en tu comentario, el 4, ya que este es el más sencillo por su jugabilidad orientada a la acción, así como por su historia sin mayores complicaciones. Pero descartando este, te diría que con el New Vegas, ya que es considerado por muchos el punto más alto de la saga Fallout, y con muy justas razones. En cuanto a la segunda pregunta, la verdad desconozco dicho título. Diego González nos da una sugerencia relacionada con el video de 5 cambios que Fallout 5 necesita. Y esto es que además de incluir vehículos en el juego, estos deberían contar con un almacenamiento. Esta idea se me hace perfecta para que nuestro personaje deje de ser la mochila con patas que es en Fallout 4, y al mismo tiempo podríamos seguir cargando con toda la basura que tanto adoramos recoger del yermo. La verdad, esta idea de una moto delicada pero rápida y un auto lento pero con la opción de cargar cosas serían un excelente agregado para la próxima entrega. Sin más que agregar, esto es todo y nos veremos en el siguiente. ¡Gracias!